Hola amigos, bienvenidos a un nuevo Training Bravo. El día de hoy vamos a ver cómo se realiza el entrenamiento de fuerza para boxeadores. He visto muchos videos e incluso conozco a muchos entrenadores en los cuales te explican cómo es que tú tienes que ganar fuerza o cómo es que tienes que pegar con más fuerza. Pero muchos de estos están equivocados y no tenemos que hablar mal de los profesores que no saben esto porque muchas veces cuando tú crees que tienes el conocimiento de algo pues no te vas a dar a la tarea de buscar otro conocimiento porque crees que lo que tú sabes es correcto. Entonces lo único que tenemos que hacer es orillarlos o orientarlos para que ellos vayan en busca de este conocimiento. Por eso es que el día de hoy les voy a hablar de cómo realmente se gana la fuerza. Un error muy común a la hora del entrenamiento de fuerza, en el boxeo sobre todo, es que lo único que te dicen que para poder pegar más fuerte necesitas girar tu cintura o necesitas regresar con más intensidad, hacer más amplios tus rangos de movimiento a la hora de que tiras los golpes. Pero esto no es así. Tú no puedes ganar fuerza diciéndole a tu cuerpo pega más fuerte, pega más fuerte o ampliando los rangos de movimiento. No vas a conseguir ningún resultado diferente. La única forma en que tú vas a poder ganar fuerza realmente es haciendo un entrenamiento contra resistencia que es lo que muchas personas conocen como entrenamiento de pesas. Pero no solamente vas a hacer series y repeticiones. Hay todo un proceso. Y no, las pesas no te vuelven lento, tampoco te hacen torpe y te van a ayudar bastante para desarrollar toda esta fuerza. ¿Ok? Ya que nosotros tenemos eso en claro, ahora quiero explicarte una cosa muy puntual. Para que tú sepas cómo debes de hacer tu entrenamiento de fuerza, necesitas primero identificar cuáles son tus cadenas de movimiento. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son mis músculos involucrados? ¿Y qué es el movimiento que yo voy a realizar para saber de qué forma yo tengo que aplicar fuerza? Si yo estoy frente a mi oponente, que en este caso es el costal, y estoy en una posición de guardia y tiro un jab, el músculo que me está ayudando a extender mi brazo es el tríceps. Así de sencillo, no hay otro más. Estoy aquí y el que extiende es tríceps. Tríceps se encarga de la extensión de mi brazo, golpeo. A la hora de regresar, el que se encarga de flexionar mi brazo es el bíceps. ¿Ok? Ahora, entonces, el músculo que está regresando y el músculo que debe de regresar rápido es el bíceps. El que debe de extender rápido y aparte debe de aplicar fuerza es el tríceps. ¿Ok? Tal vez te estás confundiendo un poquito entre nombres y demás, pero si entiendes esto, se te va a hacer muy fácil todo lo que sigue. En el momento en el que yo tiro mi recto de derecha, igualmente giro, estoy extendiendo mi tríceps. Mi deltoides en este momento se ve involucrado, pero al mismo tiempo estoy girando con mi abdomen. Entonces, estoy haciendo un movimiento rotatorio del core y este es el que me va a ayudar a llegar hasta acá. Además de mi movimiento de piernas. Recuerda que yo tengo mi posición de guardia y a la hora de que yo tiro, giro y entonces hago esto. Con este movimiento lo único que hago es impulsar mi peso hacia adelante y de esta forma tener un mayor alcance y hasta cierto punto un poquito más de fuerza. A la hora de que yo ya entendí este movimiento, ahora tengo que saber cómo tendría que ser mi entrenamiento. Obviamente mi entrenamiento de fuerza necesita comprender extensión de tríceps, flexión y extensión de bíceps, necesita llevar movimiento rotatorio del core y una parte bien importante, necesitas abducción y aducción de la misma pierna. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a rotar mi pierna. Estoy rotando mi pierna para poder realizar este movimiento. Y para poder realizar este movimiento, el músculo mayor involucrado es el glúteo. ¿Ok? Por eso este entrenamiento se vuelve tan importante y que nosotros lo entendamos. Nosotros no vamos a poder desarrollar la fuerza que nosotros necesitamos haciendo lagartijas, ni tampoco haciendo dominadas. Aunque eso nos puede ayudar a ganar cierta fuerza en una parte de nuestro cuerpo, no vamos a ganar la suficiente fuerza para un combate. Por eso es que ya los boxeadores de élite, como Juan Manuel Márquez, Canelo Álvarez, Manny Pacquiao, todos los grandes que conocemos de la actualidad, ¡ojo! Porque estos son entrenamientos que son muy recientes. Hubo algunos que lo aplicaron en el pasado, pero no ya, no con la tecnología y con la ciencia que se sabe hoy en día. El entrenamiento de fuerza, primero vamos a ganar una fuerza máxima, después vamos a ganar una fuerza submáxima, y por último vamos a hacer una fuerza aplicada, para que sea fuerza resistencia, fuerza velocidad, ¿ok? Pero lo primero que necesitamos hacer es entrenar de esta manera. Si tú eres un principiante que apenas estás comenzando en todo este rollo del box y empiezas a hacer lagartijas y no puedes acompletar ni tres, pues bueno, puede ser un buen inicio empezar con lagartijas. Pero si tú ya puedes realizar más de 12 repeticiones haciendo lagartijas, ya no te sirven para un entrenamiento de ganar fuerza, ¿ok? Las dominadas exactamente la misma historia. Ahora, yo no le pondría tanto empeño a ser dominadas y lagartijas, si acabamos de ver cuáles son las cadenas de movimiento de mi cuerpo, y las lagartijas están enfocadas principalmente en mis pectorales, y las dominadas están enfocadas principalmente en mi espalda. Así que, en el siguiente training bravo, vamos a hacer un entrenamiento de pesas, o entrenamiento contra resistencia, para ganar más fuerza. Espero que te encuentres muy bien, te veo en el próximo video.